Aquí tenemos dos potes, le llamamos biligue Aquí tenemos una pajilla por potes calimete, como usted le quiera llamar Y aquí tenemos una ponchera con agua El resto será así, miren Uno agarra su pajilla por potes calimete, lo que sea, como usted le quiera llamar No toques de agua, miren, miren Y el que llena el potes primero, ese gana ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo video En su canal de YouTube ¡Oye, oye! ¡Oye! Solo fue un sueño Aquí es lo que mi gente, en el video de hoy estaremos haciendo un juego súper divertido Aquí tenemos dos potes, le llamamos biligue Aquí tenemos una pajilla por potes calimete, como usted le quiera llamar Y aquí tenemos una ponchera con agua El resto será así, miren Uno agarra su pajilla por potes calimete, lo que sea, como usted le quiera llamar ¿Usted qué es el agua, miren, miren? Y el potes hay que llenarlo tres veces Miren como un ejemplo, cuando uno termine de llenarlo Lo va a hacer y lo llena de nuevo Tres veces El que termine primero, gana Y el que termine de último, tiene que hacer 20 pechadas Yo ustedes saben, mi gente, vamos con el video A la cuenta de tres empezamos Uno Dos Y tres Y tres Y tres Música ¿Qué pasa? Yo lo hago hasta aquí mismo Yo lo hago hasta aquí mismo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!